Extraño momento de sábado en Pericos que no vino nadie, contingencia ambiental a todo, perritas. ¿Qué tal? Hoy les voy a hablar de esta vía llamada Histeria, ahí traté de hacer el efecto para mostrarla más o menos. Está casi hasta el final de Pericos, ya el super último. Y bueno, esta vía como pueden ver va siguiendo una grieta más o menos. Eventualmente se separa de la grieta y va todo derecho, ¿no? Entonces es un 10A que lo puedes hacer más o menos fácil dependiendo de qué tan derecho por las placas te vayas. Son 8 placas y la reunión, o sea, 10 en total. Y bueno, esta salida se podría decir que es como uno de los cruxes, o si te vas por solo lo fácil, sería el único crux que tiene. Porque es como si fuera un boulder, un B2, o un poquito así similar, que tienes como que torcer la piernita y hay regletitas y así. Pero bueno, en esa salida pues sí recomendamos tener spot, si no lo has hecho, porque pues sí es casi muy común que en el primer intento casi todo el mundo se cae ahí al hacer esa salida de boulder. Después de eso, la vía va siguiendo la grieta, como pueden ver, y todo el tiempo hay cazuelas y escalones, cazuelas y escalones. Entonces, ahorita la segunda placa pues bastante sencilla, para llegar a la tercera igual, o sea, prácticamente vas buscando tus pies, te paras y encuentras cazuela. Pero para llegar de la tercera a la cuarta, sí ahí puedes o seguirte yendo por la grieta, que te abriría un poco a la derecha, o pegarle derecho. Que ahí sí ya se reducen un poco las pisaderas y los agarres son un poco como si fueran regletitas inclinadas. Entonces aquí estoy llegando a la tercera cinta, entonces para que chequen más o menos lo que les estaba diciendo. Entonces para acá, la siguiente ahí se veía un poco a la izquierda, uno podría irse por la derecha como va la vía, que de hecho si haces eso puedes llegar hasta a invadir un poco la vía de junto. Ahí se veía una placa a la derecha, esa pues sería si te vas por ahí, puedes proteger por ahí antes de llegar a la cuarta cinta. Entonces, aquí está, ¿no? Bueno, aquí pusimos una cinta larga para no tener que tallar la cuerda a la hora de bajar, que no tallara con la pared. Entonces vamos a ver, estoy aquí escalando, aquí todavía está bastante escalinado, así fácil. Y bueno, aquí va lo que les decía, aquí te puedes salir a la derecha para ir, donde les estoy mostrando. Igual si es tu primera vez o te da un poco de nervio, pues este tema de como de regletitas o así, pues está mejor por ahí, aunque pues estarías invadiendo otra vía, ¿no? ¿Qué te sentiste para la derecha? O sea, la ruta de los campeones sería irte derecho, ahí donde señalé, y pues sí, como pueden ver, ahí se reducen un poquito las pisaderas, o sea, ya no son escalonazos, Pero tampoco es cosa del otro mundo, ¿no? O sea, sí, a lo mejor da un poquito más de nervio, ¿no? El que te puedas resbalar o hacer esos slabs, o esos equilibritos, pues está interesante. Y ahí vieron, los agarraderas no son así ya tan cazuelas, ahí estoy así, balanceándome con el pulgar, buscando un poquito pie. Me paro y ahí está como un poco regletita, ¿ven? Aquí el chiste es en verdad buscar bien los pies y ya si te estiras, te estiras, llegas ahí a la siguiente placa, ¿no? Entonces ya ahí ya medio que te puedes agarrar mejor, tienes buen pie, y ahí me estoy acomodando y proteges, ¿no? Excelente. Entonces, de la misma manera, de esta placa a la que sigue, te puedes salir para la derecha, si quieres hacerlo escalinado, o si le pegas de frente, ese podría decir yo que es el segundo crux, o sea, el primero sería lo del boulder, el problemita de boulder, y este sería el segundo, que igual es puro equilibrito. O sea, aquí estoy haciendo un poquito de travesía para llegar ahí con mi mano izquierda, si se dan cuenta ahí está bien ese agarre. Y pues tengo que acomodar pies, subir, 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 pies, para poder tirarle a otra regleta que está por allá arriba, pero está relativamente bien, esa ahí inclinada que se ve magnesiada. Entonces aquí lo que tengo que hacer primero es subir mis pies, para poder este, de manera efectiva, pues alcanzar el siguiente paso. Ahí ya llegué, puedo juntar manos inclusive, y todavía no llegamos a la siguiente placa, hay que subir otro poquito. Ahí es cuestión más bien de acomodar piecitos, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces estoy agarrado de la derecha así, un espacio pequeño, por eso les digo que este paso podría ser el crux, por tantos slaps, y pues da un poco más de miedo que irse por la derecha ahí en esos escalones. Y finalmente hay un tercer crux, que en esta ocasión no lo grabé, que es pasando esta cinta te puedes ir a la derecha, que es lo que yo hice, que está un poco más sencillo. O si te vas a la izquierda de esta cinta que viene, uff, se pone perrín, perrín, son puros así como crimsitos y más equilibrios. Creo que si te vas por la izquierda de la cinta, sí se puede convertir esto en un, entre 10B y 10C. Entonces, pero pues si te vas así, digamos, siguiendo derecho como va, pues sí, sí lo veo razonable decir que es un 10A. Quizá un 10A sólido, porque probablemente cuando armaron la vía no estaba tan abajo el suelo, o sea, a lo largo de los años se ha ido erosionando pericos, o bueno, se ha ido perdiendo suelo. Entonces muchas vías quedan más altas que antes, ¿no? Es como si les carbaran. Entonces, pues, por eso antes no existía ese problema de boulder, o no tan marcado como ahora, ¿no? A lo mejor iniciabas muy cerquita la primera placa. Yo pensé que te había quedado tierra en los ojos o algo así. Y bueno, ah, esta es la parte que les decía, o sea, llegar a esta por el lado izquierdo de esta placa. Pues sí, ves que dijiste, la pusieron a la derecha. Es más complejo que aquí a la derecha, ven a agarrar. Lo habíamos puesto bien, pero para irnos de este lado. Aquí en clipo, pero si no, te irías ahí a la izquierda por puros equilibrios. Entonces, una vía muy interesante, bastante, pues, mixta, ¿no? Tienes prácticamente cuatro vías en una. Y después de la reunión, para los valientes, sigue una vía que se llama la tamalera. Es un once. Espero pronto tener el video de eso. Ese día que grabamos esto, hicimos la tamalera, pero no al pegue. Y uff, está bombeadora y da así miedo. Sería como una súper, súper iguana. Pero eso será para otra ocasión. Así que, pues listo, chavos. Nos vemos. Ya te hubieras quedado ya para que le pegues la once. Ya. Estuvo bien, verga. Ser pastor. Buenos pegues, amigues. Estoy viendo el horror. ¿Tienes pila? Un poquito. Y tengo otra pila cargada. Y tengo otra pila. ¿Ya ves? Un poquito. Tienes pila. ¿Tienes pila? ¿Tienes pila? ¿Tienes pila? Gracias.